Hace bastantes años, la Tierra era muy diferente a la actual. Pocos años atrás, comenzamos a consumir muchas más cosas de las que necesitábamos. Hasta que al final no le dábamos una segunda vida a las cosas, y a causa de esto íbamos construyendo más fábricas. El planeta está en nuestras manos. Si no reaccionamos en menos de 11 años, no habrá vuelta atrás, y en 100 años ya no habrá vida. Al crear todas estas fábricas, producimos muchos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, los rayos de sol no pueden salir de la atmósfera, y esto contribuye al cambio climático. A causa de este cambio climático, hay temperaturas mucho más extremas, y cuando llueve, llueve mucho, y cuando hace calor, hay muchos más incendios. Puedes ayudar. Reacciona. Reacciona. Noises. Reacciona. Reacciona.